Una vez más, la violencia sigue sembrando el terror en los salvadoreños. En horas de la madrugada en el sector conocido como la lotificación Las Asturias, en San Pedro Mazahuat, ocurrió un enfrentamiento. El resultado, tres jóvenes muertos. Sus nombres son Samuel C. de 16 años, José Vázquez de 18 y Gerson R. de 17. Cuando una patrulla caminaba por esa zona, una persona le hizo señal de parada. En ese momento los compañeros atienden el llamado. Esta persona les manifiesta que acaba de ser víctima de un robo. Un grupo aproximado de ocho jóvenes le interceptaron a este señor, le roban un celular y 20 dólares. Los compañeros lo siguen, les persiguen y observan que un grupo de ellos ingresa a una vivienda. Y los compañeros deciden también ingresar y es en ese momento donde se da un intercambio de disparos. Lo que tenemos es una escena en donde se encuentran tres personas fallecidas, todas al parecer miembros de pandillas de la MS que operan en el sector. Las tres están evidentemente armadas y efectivamente por las evidencias que se están recobrando en este momento se puede presumir de que efectivamente hubo un intercambio de disparos, un enfrentamiento. Familiares y vecinos se encontraban en el lugar. Ellos aseguran que la zona es tranquila y que les sorprende lo ocurrido. Sí, es de que yo escuché la detonación. Pero ya está. Yo cuando desperté oí, vean, no sé cómo comenzó ni cómo finalizó, como en la noche. Pero es primera vez que ha sucedido cosas así. Es primera vez. Nunca se había visto esto aquí. A nosotros nos sorprende. Autoridades realizaron un operativo para capturar a los demás delincuentes que huyeron de la zona del enfrentamiento. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.